Tras un mes de espera, la trama y el clímax de la saga de Moro está en su punto máximo, y tras lo ocurrido en el capítulo anterior, con Goku perdonando la vida de Moro y debido a su gran error, ahora la galaxia y esas esperanzas de Meru depositadas en el Saiyajin, correrían un gran peligro de ser destruidas por completo. Sin embargo, parece que ahora, la llegada de un príncipe al campo de batalla, podría ayudar a eliminar de manera definitiva, al devorador de mundos. Y es que finalmente, como cada mes, una semana antes de la salida oficial del manga 66 de Dragon Ball Super, los borradores de las primeras 12 páginas han sido revelados, y con ellas nos traerían algo que prácticamente sabíamos que iba a ocurrir, y además de algo que podría repercutir para el futuro de la franquicia, y más que nada, para lo que podría ser la nueva saga del manga que próximamente será anunciada. Pues se ha revelado y confirmado de manera definitiva por el usuario Dragon Ball Hype, que la saga del prisionero de la patrulla galáctica, dará fin en el número 67 del manga, dándonos un número más para que Toyotaro le dé un final interesante a este arco. Pues pensar que esta saga terminaría este mes, era algo que se vería demasiado rápido y forzado, y agradezco que no sea así, pues ahora es el verdadero momento para que un personaje brille más que nunca, o esperemos sea así. El capítulo 66 del manga que saldrá el día 20 de noviembre, llevará por título, el devorador de planetas Moro. Y bien que lleva ese nombre a lo alto, y de manera literal, pues en los borradores se nos muestra, como es que los guerreros Z se notan algo cansados, y que sus fuerzas están disminuyendo. Vegeta al percatarse de esto, se eleva advirtiendo que se trata de la técnica de absorción de energía de Moro, pero esta vez llevada a un extremo, pues parece que todo ser que toque el suelo de la tierra, estaría entregando su energía vital a Moro. Vegeta solo podría maldecir pensando que todo esto, sería debido a otro descuido de Gakaroto. Moro parecería estar enloqueciendo por tanto poder, pues no pararía de reír mencionando que la energía del planeta tierra, ahora es de él. Goku le diría que se detuviera, y todos sabemos que cuando le dices eso a un villano, solo terminaría por atacarte, y eso mismo ocurrió. Moro atacaría a Goku, pero sería detenido debido a la doctrina egoísta, pero de cualquier manera, ahora Moro es la tierra, y tiene el planeta a su merced, y eso mismo le diría a Goku, que ahora no tiene ninguna escapatoria. Whis mencionaba que ahora la situación se ha vuelto demasiado, y se ha puesto mucho más crítica de lo que pensaba. En ese momento, Bills tomaría cartas en el asunto, o bueno eso es lo que intentaría, y es que para él que la tierra sea destruida, sería un gran problema, pues además de que perdería el lugar donde solo le interesa la comida, además de esto, los dioses de la destrucción de los otros universos, no lo dejarían de molestar por verlo de esta manera. Es por eso que decidiría con su poder divino, acabar de una buena vez con Moro. Mostrándonos que Bills, a fin de cuentas, podría ayudar a la tierra. Claro, siendo solo en su beneficio, pero a fin de cuentas, planeaba solo por esta ocasión, ayudar a los problemas de Goku y compañía. Actos que se habían detenido debido a la llamada de Daishin-gana Whis, el cual se imaginaba que sería debido a la repentina desaparición de su hermano Merus. Acto que no pasó desapercibido para el gran sacerdote, quien llamaría al dios de la destrucción del universo 7, y al ángel Whis para hablar de ello. A lo cual Bills dejaría los problemas de la tierra a sus habitantes, pues está claro que no son los suyos, y que ellos deberían de enfrentarlos por su cuenta. Claro, no sin antes gritarle a Goku que si no salva a la tierra, tan siquiera dejarle unos cuantos bocadillos deliciosos. Además de esto, Whis no se marcharía sin antes hablar un momento con Goku, en donde le mencionaría la manera de derrotar al villano. Interviniendo en asuntos mortales, y tal parece estando en la raya para desaparecer, Whis hablaría sobre cómo es que Merus destruyó esa gema de la frente de Moro antes de desaparecer, y que ese era el punto clave para vencerlo, y así salvar a la tierra. Sin embargo, Goku se lo cuestionaba mucho, pero Whis solo le mencionaría que ahora al tener el poder de los dioses, solo debería creer en él. Es ahí donde Whis y Bills se marcharían a la reunión con Daishinkan, y a lo que me generaría la duda si los volveremos a ver una vez más. Después de todo, que Daishinkan llame personalmente a Bills, deja mucho que pensar, y más aún si es que sabemos que el universo en el que Merus desapareció, fue el universo 7. Algo bastante extraño e interesante a la vez. Pero si de cosas interesantes podemos mencionar, es que tras esto, Goku vería como Moro se hace cada vez más y más grande, y con esto la gema de su frente se ocultaría de igual manera dentro de su cuerpo. Y es ahí, donde detrás de Goku se escucharían las palabras de un príncipe Saiyajin, ordenando a Kakaroto apartarse del camino. Terminando así con las 12 primeras páginas del manga 66 de Dragon Ball Super. El cual no solo nos mostraría cosas interesantes, como la marcha de Bills y Whis debido al llamado del gran sacerdote, además de la clave para derrotar a Moro, y por supuesto, sin esperar tanto, la llegada de Vegeta al campo de batalla, finalmente tras 3 meses de espera prácticamente. Algo que sin duda es más que suficiente para tener muchas ansias por leer este número. Pues ver una vez más a Vegeta, es algo bastante bueno. Y más ahora que Goku, pese a ese gran poder que le otorga el Ultra Instinto, y tras ese error del número pasado, sería Vegeta el único, y el principal que podría ayudar a derrotar finalmente al devorador de mundos. Tal vez como un ayudante, ser el que lidere el contraataque hacia Moro. Parecería que en este número nuevamente Vegeta tomará las riendas del asunto, y esperemos sea así. Además, ahora conociendo que el arco de Moro terminaría en el manga 67, Toyota lo tendría esta oportunidad para que Vegeta protagonice este gran, y esperemos buen final para el arco más importante de Dragon Ball Super. Pero bueno, ¿tú qué piensas de estos primeros borradores? ¿Crees que Vegeta una vez más y finalmente tome el protagonismo siquiera de estos últimos dos números del manga? Déjalo aquí en los comentarios, que yo con gusto lo leo. Además, si te gustó el video me puedes regalar un like, además de compartirlo para que más personas lo vean, y las ganas por la salida del nuevo manga de Super sean aún más grandes. Solo falta una semana para conocer lo que sucederá en este número 66 del manga, que analizaremos y estaré trayendo en este canal. Por supuesto, recuerda que puedes suscribirte para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Un saludo para todos, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!